alertas en muchos sectores del país, cuéntanos. Así es, un poderoso sistema frontal que va a estar impactando de costa a costa con fuertes nevadas, vientos destructivos y hasta la posibilidad de tornados. En estos momentos observamos aire muy frío se limita hacia el norte del país con acumulados de nieve importantes que pudieron superar más de 6 pulgadas de nieve principalmente desde las montañas rocosas hacia partes de los grandes lagos. También estamos viendo esas tormentas severas que van a llegar a partir de la tarde para localidades como Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee. Así que mucha precaución a todos los residentes que viven hacia el sur del país porque estas tormentas van a comenzar a llegar para horas de la tarde, noche y pudieran estar presentes también durante horas de la madrugada. Vemos Jackson, Mississippi y partes de Alabama con esa inestabilidad que para el día de mañana se desplazará hacia la costa este del país. También va a traer fuertes precipitaciones acumuladas de lluvia importantes. El riesgo de tornados es bastante elevado para el día de hoy para Luisiana, Mississippi y Alabama. Así que mucha precaución, vaya haciendo sus planes con su familia de dónde buscar refugio seguro a partir de esta tarde y esta noche. Vemos la probabilidad de granizo, también es alta para Arkansas, Mississippi y Luisiana. Y también estamos viendo la probabilidad de vientos destructivos de más de 70 millas por hora. Así que estamos hablando de un potente sistema que va a estar trayendo mal tiempo para el día de hoy, principalmente hacia el sur, con acumulados de lluvia que pudieran superar las 3 pulgadas por hora. Así que mucha precaución, hasta aquí la información del tiempo, chicas. Ahora sí, vuelvo con ustedes. Gracias, mi Jess, por tu información.